Aquí pelando las palomas, pa' vendelas, un saludo pa' Luchitazos TV Un saludo pa' Luchitazos TV Un saludo pa' Luchitazos TV ¿Cómo están gente? Yo soy Pascool y este es mi amigo Luchitazo Y el día de hoy vamos a armar una PC Gamer Gamer Para poder streamear Estamos frente a Compu Plaza, pero esta vez hemos decidido ir al Centro de Lima ¿Sí o no Lucho? Claro, vamos a ir al Centro de Lima porque nos han dateado que hay una nueva tienda que están inaugurando Ya van a ver qué tienda es Ahí nos vemos Bueno amigos, ya estamos aquí con mi casa Pascool Y vamos a cotizar en una de las tiendas más conocidas de todo el Perú Síganme hermano, síganme Vamos a cotizar en una de las tiendas más conocidas de todo el Perú Y vamos a ver cuánto nos sale el precio pues hermano Y sin muchos rodeos, empecemos con esta cotización para mi casa Pascool que quiere transmitir Bueno amigos, ya estamos aquí en Importaciones Impacto Y vamos a cotizar una PC Gamer para mi amigo Pascool que quiere renovar su setup Ya pues hermano, vamos a empezar la cotización con mi amigo Cristian Más conocido Como el Meme Ya pues Meme, ¿qué PC nos recomendarías para empezar en el mundo gamer pues hermano? Bueno, ¿qué tal Luchitazo? Aquí te voy a recomendar una excelente configuración Para empezar tanto en el mundo gaming como en el mundo streaming por ejemplo Entonces, empecemos con la plaquita Te voy a recomendar una plaquita B560 Steel Legend Hermano Esta plaquita, como puedes ver acá Tiene una excelente disipación Tiene para 4 LOD de memoria RAM de hasta 4800 de frecuencia O sea, con esta plaquita, uff Ya como para comenzar, claro, ¿no? Y para esta plaquita, ¿qué va a ir? Un procesador de onceava generación La once mil cuatrocientas F Con este procesador Más esta plaquita Excelente Duo Entonces, de ahí vamos a la gráfica Te voy a enseñar esta gráfica hermano mío Mira Esta graficaza es la radio De AMD La 5600 XT Que te va a soportar gráficos en Full HD En 2K 4K Y futuras resoluciones 8K Aquí en la cajita te lo especifica hermano Mío Acá por ejemplo Si tú te metes un Fortnite En gráficos Full En gráficos Ultra Esto te va a recorrer a 130 FPS promedio En Ultra Ahora si vamos a hacer modo rendimiento En modo competitivo Esto te va a correr Yo he hecho el estudio Te va a correr a 330 FPS Buenazo hermano Y para un almacenamiento Para complementar el almacenamiento Y la memoria RAM Que es bien importante Una Dual Channel De 8 GB Que al tener Dual Channel Permites que la computadora Sea mucho más eficiente Ya que con 2 RAM Vas a soportar el peso Del juego De los gráficos Obviamente En cambio Que si le pones una RAM Como que se va a saturar un poco Mejor doble RAM Doble batalla Para los juegos Y en almacenamiento Te va a poner un Samsung Puede un 980 Pro Evo Este es un disco sólido De 500 GB Que te hace lecturas De 2500 hasta 3000 MB por segundo Claro Y sería con su Con su fuente Gameby Tiene que ser Una fuente Gameby De 700 W Hermano mío Con esta fuente Tu computadora Va a ir full Y para finalizarlo Una disipación Disipación líquida Sistema de enfriamiento líquido El Gameby HZ240 Y con esto ya Tu computadora Está full Está perfecta Y te va a correr Tus streaming Te va a correr Tus juegos En 4 o 8K Hermano mío ¿Y en qué case Vamos a poner Todos estos componentes? A ver En qué case Aquí tenemos Una gran variedad Por ejemplo Acá te va a hacer Una proformita Le voy a sacar Un case Hermoso El Shadow Blade Hermano mío Acá te lo voy a poner El Shadow Blade Y bueno mi querido Meme ¿Cuánto nos estaría Costando Armar Esta PC Con todos estos componentes? Espérate hermano mío Luchitazo Te va a hacer Una proforma Así super fast Usando mi ingenio Y mis cálculos Matemáticos Más la calculadora Con los lentes Nos estaría costando Acá tengo ya La proforma lista Tan solo 1630 dólares ¿Y en soles? En soles hermano mío 6031 solcitos Nada más 6031 solcitos Nos estaría costando Armar toda esta PC Con una buena placa Con una tarjeta de video Disipación Tu fuente de poder Cori 5 De onceava generación Ya pues hermano ¿Y en cuánto tiempo Estarían ensamblando Esta PC? A ver Sinceramente Mira te voy a decir La verdad Te depende Desde la hora que vengas Si vienes temprano En una hora ya te la llevas Pero si vienes Plan de 3 de la tarde 2 de la tarde Tienes que hacer su colita La cola del ensamble Y una vez que ya su cola Le van a hacer el ensamble Más la instalación de Windows Y el paquete de Office Lo cual Más o menos Le estaría tomando Pues unos Unas dos horas Dos horas y media máximo Ya se lo lleva a su casa Para que lo enchufes Y ya te pongas a jugar Tu Fortnite Pues hermano mío Y hermano Esta PC estaría entrando En qué tipo de gama? Esta PC hermano Ya estaría entrando En la gama media Para alta ya Ya un poquito alta Por así decirlo Porque estás llevando Una onceava generación Con una buena gráfica pues Y tranquilamente Podría hacer streaming Podría streamear En todas las plataformas Sobrado Puedes hacer esta multiplataforma Con esta configuración Hermano mío Buena Bueno hermana Entonces Gente Eso fue la cotización De hoy día En la nueva tienda De impacto Ya bueno amigo Donde queda ubicada Esta nueva tienda Que acaba de abrir impacto? Esta tienda Está ubicada En la galería comercial Centro de Lima En el stand 608 Pasaje H Por el sótano Aquí nos encuentras Y bueno hermano Eso fue la cotización De hoy día Y sigamos con este video Bueno amigos Estamos dentro De la nueva tienda De impacto Que estuve ubicado En la galería Centro de Lima Stand Stand 608 Pasaje H Estamos aquí Con mi amigo Meme Que tal? Hola que tal Dímelo 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 Ya Meme Quiero que nos muestres Un poco de todos Los productos Que tiene esta nueva tienda De impacto El micrófono es tuyo Uy Que te puedo decir Tenemos de todo Acá A ver La camarita por acá Por favor Tenemos las plaquitas De entrada La H370 Para esa gentecita Que quiere una PC económica No? A uno para estudios Para su Zoom Ya pues que se le va Esta Se le da esta plaquita Económica La H370 Con una Core i3 Por ejemplo Que podría ir Y una gráfica Una gráfica Una 732 GB Por ejemplo Y ahora Acá vamos a pasar A los procesadores Tenemos todas las gamas Mira Tenemos Core i5 Décima generación Core i3 Por acá atrás Están los de novena Miren esta Están de novena Bien bonito Tenemos también El Core i7 Y aquí abajo Puedes ver nuestras gráficas Nuestras poderosas radio Esta es la challenge En cuanto a la placa La placa tenemos Ya nos llegaron Ya la onceava generación Que ha salido este año Bueno Acá tenemos por ejemplo La H570 La Style Y mira Si lo volteamos Vas a ver Todo lo poderosa Que es esta placa Es una ATX Con mucha disipación Para una buena capacidad Por ejemplo Si quieres empezar En lo que es renderizaciones Acá Te va a ir espectacular ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos Toda nuestra gama De enfriamientos líquidos En muchas En muchas marcas Empezando por Gambay Tenemos aquí Por ejemplo De una turbina Tenemos de dos turbinas Hasta de tres turbinas Pero aquí Aquí puedes ver El de una turbina Este es el HZ120 Acá podemos ver Otras marcas Como Corsair Acá tenemos Deepcool Acá tenemos Tenemos el teclado El combo teclado Grifos hermano Mira a ver Mira esta belleza Por favor Te viene Todos los cuatro Y tan solo Por 50 dólares ¿Ah? Te viene Tu teclado Con luces Te viene Tu mouse Te viene Tu audífono Y encima De regalito Tu yapa Te viene Tu mouse ¿Qué más puedes pedir Por ese precio hermano? Acá tenemos Una gran variedad De audífonos Gambay Los Blink V Por ejemplo En la presentación Rojo y azul El audífono Como de entrada Si es que Ya sabes Te falta un poquito De bolsillo Acá 16 dólares Nada más hermano Y buena calidad Para finalizar Acá tenemos Las memorias RAM Tenemos De 26666 Gherzios Hay de 3000 De 3200 Y también Tenemos Los Los M.2 Los almacenamientos Sólidos Sigamos Por acá Por acá Ya mira Por acá Acá puedes observar Más plaquitas Puedes observar Nuestros mouses En marcas Corsair También tenemos Marcas Gambay Bueno Mouses De todas las Calidades Por ejemplo El grande Y legendario G604 Hermosísimo Este mouse Que se está costando Como 400 soles 500 soles Más o menos Y ahora Acá te quiero enseñar Te quiero enseñar Este hermosísimo Cache Que acaba Que acaba De fabricar Gambay Hermano Mira Mira Por favor Mira Tienes que ver esto Este case De este tamaño Descomunal Contiene 4 ventiladores Ya incluidos ARGB En la parte frontal Más 2 ventiladores En la parte trasera Es Wow Es increíble Acá te puede entrar Una gráfica Con 3 turbinas Una 3090 Sobradaso Acá te entra Si ya tú deseas La edición A los coolers De arriba O también El sistema Enfriamiento Líquido De 3 Acá va Arriba Hermano Acá tenemos El Saibot El Cyclope El Furious El Sector El Gowa No recuerdo El Shadowblade Luchitaza está sorteando Este case Dares Que está acá En la esquinita Vayan a su Instagram A chequear Sus redes sociales Compártan la publicación Y eso sería Todo por hoy Y bueno Hermanos míos Eso sería todo En esta gran inauguración De Impacto Si ustedes quieren verme A veces hago stream En mi página de Facebook Pueden revisar Mi página El Virus Que es 21 Donde estoy streameando Después de ir al trabajo Después de la chamba Me pongo a jugar Mi Counter Strike Hasta el Pasmofobia Eso que rico Me siguen pero hermanos